Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Transvulcania 2017 con otro de los grandes favoritos para esta edición, con el griego del equipo de Salomon, con Dimitri Theodrakakus. Dimitri que habla inglés, así que vamos a comunicarnos en inglés y vamos a intentar traducir. Dimitri, ¿es tu primera vez aquí en Transvulcania? Es la segunda vez, hace dos años, nuevamente en esta carrera, en esta increíble carrera, así que estoy emocionado de nuevo. ¿La primera vez fue en qué año? 2015. ¿Y tú? Fue sexto. Ok, le he preguntado a Dimitri si es la primera vez, nos dice que no, que lleva dos años viniendo, este es el segundo, y que la otra ocasión acabó sexto. Por lo tanto, un corredor ahí a tener en cuenta. Dimitri, te vi, creo que tres o cuatro años atrás, en Barcelona Salomon Run. ¿Tienes a correr también? Sí. Recuerdo que llegué a la carrera que hiciste en el Centro de Olímpicos de Montjuic. Fue una buena y increíble carrera. Sí, lo he visto en la carrera. No los últimos dos años, tal vez volveré. Dmitri, que compagina un poco el correr por asfalto con el correr por trail. Lo vimos en la Salomon Run de Barcelona, correr junto con Tofu Castañí hace unos años. ¿Cómo está la carrera en Griecia? ¿Es similar aquí en España? En Griecia? Sí. No es tan competitivo como en España. En España se vuelve más grande. Hay muchas carreras, buenas organizaciones, buenas, buenas organizaciones. Tenemos tres o cuatro carreras con más de 1000 participantes. Y increíble carreras. Porque todo el mundo conoce Griecia por las islas y el mar. Pero también tenemos muchas montañas. Y grandes montañas. Para la Griecia, ok. ¿Tienes que no es tan competitivo? No es 50 personas en alto nivel, es 10. ¿Tienes que las personas van a tener divertido? No es el alto nivel que vemos en Francia. O en España. No es internacional, pero... Creo que la más importante carrera en Griecia es la Monolympia. Es la más famosa y la más competitiva carrera. En realidad, el principal problema en Griecia es que tuvimos carreras que, en el tiempo, se han olvidado y perdido. Pero con la oportunidad de carreras, ellos les dio la vida de nuevo. Pero en Olympia, porque es muy turístico y hay muchas personas todo el año. Los carreras están en buena forma. Y también es una increíble montaña, una mythica. Y la otra increíble cosa es que, si hablamos de la carrera en realidad, empezamos al mar, cerca del mar, y vas al top directamente. Creo que 3.000, tal vez. Sí, casi 3.000. Es 2.800 o algo. Pero piensas que si traes una roca y lo pones, va a llegar al mar. Le he preguntado sobre el trail en Griecia. Al final, nosotros conocemos lo que son las playas, toda esta parte de Grecia. Y nos comenta que no es tan competitivo. No hay tanto nivel como pueda haber aquí en España, en Francia o en Italia incluso. Pero que está creciendo con fuerza. Y que están recuperando muchos caminos a raíz de volver a practicar trail. La carrera más importante, o la más famosa, es la del monte Olimpo. Donde se sube desde el mar hasta la cima, hasta 2.800 metros más o menos. O sea, que un buen desnivel de golpe. Y nos comentaba de eso, que tiraba una piedra y desde la cima llegaba al mar. Tú eres un salomon runner, así que creo que mañana vas a correr con salomon shoes. Sí. ¿Cuál es? Yo voy a correr con salomon slab sense soft ground 6. ¿Esto estás vestiendo? Sí. ¿Esto? Dmitry que va a correr con la salomon slab sense 6 en versión soft ground. Yo creo que es muy nuevo. Es muy nuevo. Es muy nuevo. Es un nuevo componente. La textura en el interior es un poco nueva. La gripe es increíble. Es muy lleno. Es muy lleno. Es muy breathable. Es muy bonito. Y para esta carrera será muy llena. ¿Por qué no has elegido el sense ultra? Creo que necesito un poco más agresivo. Creo que necesito un poco más agresivo. Porque el suelo. Y tal vez será lleno. Y necesito algo para grabar un poco más profundo. Bueno, le he preguntado por qué no ha escogido en carreras como es esta transvolcania que es una ultra. Pues las nuevas sense ultra. Y bueno, nos ha comentado que necesita quizás un poco más de grip con esta soft ground que tienen aún el taco quizás más marcado para esta transvolcania. Dmitry, ¿cómo esperas que haces el sábado? No sé. Es una carrera muy larga. Y a veces la competición cambia los planos de lo que tienes en su mente. Así que intentaré ser lo mejor posible. Y sabes, lo difícil para todos los jugadores creo que es que todos llegan a un punto en el que se puede empujar hacia el límite. Hasta el final. Porque si puedes empujar y estarás en el medio de la carrera y tienes que ir a bajar. Pero para empujar eventos incluso hasta el final. ¿Tienes que empujar el top 5 ahora? No sé, tal vez. I don't know. The previous time, I made some mistakes with hydration and because I was 1 or 2 until the 30 kilomètres. And then I dropped a lot of places. And then I gained some until the end, so I will try to be more balanced. Ok. Bueno, pues Dimitri que dice que no sabe qué va a hacer el sábado, no sabe en qué posición va a quedar al final, pero de lo que se trata es de llevar cada uno a su límite antes de que la carrera acabe o hasta que acabe, ¿vale? Y que no acaba de firmar un top 5, no sabemos si para bien o para mal. Cometido unos errores en la otra edición, así que espera seguramente mejorar. Nosotros lo hemos visto correr a él precisamente en esta carrera y la verdad es que atención con Dimitri que puede estar arriba y bastante arriba. Dimitri, buena suerte hoy y muchas gracias. Gracias, buena suerte a todos los otros y los españoles. Gracias, amigos.